¿Cuál es el objetivo de los centros de delfines? Para el Sea Shepherd es muy importante no ser activo solo en Taiji, contra la captura de delfines, pero también dentro de los centros de cautiverio. Hay varios lugares en el mundo, y en México hay más de 20, tal vez 30, centros del show de delfines. Y para nosotros es muy importante que planificamos una campaña contra la industria de cautiverio de delfines, de mamíferos. Esta campaña tiene varios aspectos, por ejemplo hay una parte de educación, que la gente entiende que cuando vas a un centro de cautiverio donde están los delfines haciendo los shows, están en un cárcel, en un centro de matanza, porque los delfines van a morir. Entonces para apoyar estos shows, para tu visita, es algo muy lindo. Es algo que hay que parar. Es muy importante que paramos esta industria, y la mejor manera de hacerlo es para no ir a estos centros. Entonces mi mensaje a la gente en México es que hay que hacer un boicot contra estos centros. Si la gente paga de ir, los centros van a cerrar. Pero solo por las visitas de la gente puede continuar, puede crecer la industria. Entonces hay que entender que participar en un show de delfines, es participar en un país, en un país, en un país. Gracias. 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 Gracias.